Les doy la bienvenida a CENTE Noticias, justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participó en el diálogo que la Organización Internacional del Trabajo sostuvo con asociaciones gremiales de México. A nombre del secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, la profesora Soraya Bañuelos de la Torre expuso la agenda de acciones que se emprenden para proteger los derechos laborales y prestacionales de sus agremiados. Precisó que con 75 años de existencia, el CENTE asume como retos enfrentar a las tendencias privatizadoras de la educación que precarizan las condiciones laborales de los profesores y la defensa de la seguridad social en un escenario complejo para los sistemas de pensiones. Bajo ese marco, dijo, el CENTE recibió con beneplácito la prioridad que el nuevo gobierno federal da a la revalorización de los docentes, así como acompaña con responsabilidad al presidente de la República en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de la educación. En el encuentro celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el director general de la OIT, Guy Ryder, quien realiza una visita a México, presentó el informe sobre el futuro del trabajo, en el que destacó que solo con justicia social es posible alcanzar la paz en las naciones. El director de la OIT y la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, firmaron el Memorándum de Entendimiento para la Puesta en Marcha del Marco de Cooperación Técnica en la OIT, Programa de Trabajo Docente para México 2019-2024, que establece los ejes de la colaboración entre México y la OIT para avanzar mediante el diálogo en una agenda tripartita. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias, está usted informado.